Ahora, papi. Bra realmente te quiere mucho. Y cuando crezca, voy a ser tu esposa. ¿Qué? Oh, mi... Papi, te quiero mucho. Voy a ser tu esposa. ¡Papi! Bien, ahora Bra, ¿te gustaría ir al parque de diversiones con papá? Muy bien, yo siempre estaré contigo. Mira qué contento está. Oh, Vegeta. Me pregunto cuánto tiempo va a durar esto. Ah, papi parece ser realmente feliz, pero... Todavía no has hecho. Date prisa y juega conmigo. Ah. Hoy vamos a ver una película. Hora del baño. Voy a tomar un baño con papi. Voy a tomar un baño con mami. La, 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 la. Ah. ¡Ey! Las niñas no deben de mirar a los papis. Vamos a ir al zoológico mañana, ¿verdad? Quiero ver algunos animales. Ah, seguro. Muy bien, te quiero mucho, papi. Mamá nos está esperando en el baño. Papi, 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 papi. Papi, papi. Abre, quiero estar adentro también. Papi, papi, papi. Dentro hay un espantoso campo gravitatorio. No puedes entrar aquí, bra, papá. Lo siento. Papi, papi. ¿Pie ahora me odias? Ah, esto duele. Oh, mi... Ella se ve tan feliz. Ella ha estado enamorada de papi desde sus tres meses. Estás haciendo un buen trabajo. Pero, ¿por qué no? Ella va a decir que te ama solo mientras sea pequeña. En solo unos pocos años, ella va a odiar al viejo verde. Viejo verde. Pero, cuando eso suceda, yo todavía estaría ahí para ti, Vegeta. Vamos a ir de compras y a hacer excursiones en el espacio juntos. ¿Qué te parece eso? Parece que lo tienes todo resuelto. Pues bien, ahora vamos a dormir. Buenas noches. Al día siguiente, Vegeta frotó su cara sin afeitar, contra la mejilla de Bra. Ni siquiera te acerques a mí. Te odio, papi. Abuelito, te quiero. ¡Ya no me quiere! Yo voy a jugar contigo. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Como siempre, espero que el video les haya gustado. Que les encantara, para que le den like y lo llenen de amor, con mucho cariño. Ya tenía ratito sin traer un video de Dragon Ball, así que, gócenlo. Ya saben, de mis parejas favoritas es Vegeta por Bulma, hacen muy buena química. Y para no alargar más esto, vamos con los saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, el video te gustó. Suscríbete al canal, no se te olvide de seguirme en mis redes sociales y darle like al video, así como en mi canal secundario, Infectados. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.